¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Amarín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal ParaInmigrantes.info. Bien, antes de nada, si os gustan nuestros vídeos y es la primera vez que entréis a nuestro canal, os animo a que os suscribáis a nuestro perfil en YouTube para recibir un aviso sobre nuestras nuevas publicaciones, nuestros vídeos y nuestros vídeos también en directo que también hacemos. Hoy hablamos de la información que muchos de vosotros solicitáis sobre el expediente de nacionalidad a través de los registros civiles. Como sabéis, desde el día 30 de junio del año 2017, los expedientes de nacionalidad española ya no se presentan en el registro civil, pero a día de hoy todavía mucha gente se dirige a estos registros civiles a pedir información de cómo hacer el procedimiento. Es normal, ¿de acuerdo? Es normal, durante muchísimo tiempo estos registros civiles han sido los que han tramitado los expedientes y han sido al final los que han informado del procedimiento, de los requisitos, etcétera, etcétera. Pues bien, desde el 30 de junio hay una instrucción específica del Ministerio de Justicia enviada a los registros civiles donde se les dice, se les ordena que no den ningún tipo de información relativa al procedimiento de nacionalidad. Los registros civiles ya no son competentes para hacer este procedimiento y por lo tanto el registro, el Ministerio de Justicia ha mandado una advertencia, una orden muy dura y muy cruda, ¿de acuerdo? Porque además yo la he visto y advierte claramente de que pudieran incluso incurrir en algún tipo de responsabilidad disciplinaria si dan información sobre el procedimiento de nacionalidad, porque ellos ya no tienen competencia para dar información sobre este tipo de procedimiento. Por lo tanto, si hoy en día os dirigís al registro civil a recibir información, no deberíais recibirla, es decir, porque el registro civil tiene órdenes específicas del Ministerio de Justicia de no dar información sobre el procedimiento de nacionalidad española, es decir, si vais allí no os van a informar de nada porque en teoría no pueden hacerlo y si lo hacen podrían estar incurriendo en una infracción administrativa, una infracción disciplinaria que podría ser sancionada por el propio Ministerio de Justicia.